Ya está aquí el penúltimo producto del año, acompáñanos a abrir y a probar suerte con este nuevo producto Batallas de Leyenda Crystal Revenge Yuuu Yuuu Unbox Pues vamos a comenzar y pues bueno, vamos a ir viendo el arte de cada uno de estos sobres porque cada uno es diferente Es un detalle bastante, bastante bueno Entonces este es un set de puras Ultras Aquí van a venir casi puras Ultras y una secreta, ya vimos en esta ocasión Número 100, Número 1 Drago La verdad es una carta muy buena para hacer OTKs Amazon Hot Spring, muy bien, y Dimension Dice Bueno vamos a seguir, Heroic Call, Artemis, The Magistrus Moon Maiden, muy bien 2 del Book, este es un arquetipo bastante chistoso, a ver si nos sale alguna de las Y Dynabase que también es un arquetipo bastante curioso Bueno aquí está este que es como el Umbreon Yuuu Yuuu Y bueno vamos a seguir, Performapal Odise Seer Frightful Patchwork, muy bien, estas son cartas bastante necesarias Yo las conseguí en comunes, pero bueno, ahora ya están en Ultra Y también tenemos a las Bestias de Cristal Avanzadas, Emerald Tortoise A ver, vamos a ver cuántos sets juntamos Diddy Crow, también muy bueno Y también vienen algunas reimpresiones de lo que son Blank Queens Siguiente, Topaz Tiger Y vamos a ver Gravity Balance Gadget Box Otra Bestia de Cristal Avanzada, en este caso es Amethyst Cat Que la verdad también tiene un arte muy bueno Y Blackwing Breeze de Zephyr Y Stonehenge G-Golem Rockhammer Dynatank Que la verdad es muy curioso este arquetipo Son como dinosaurios en arriba de máquinas Número 2, Ninja Shadow Mosquito Muy bueno, no sé qué tan bueno sea para jugar con Sprite Y Dragon Nails Y bueno, vamos a seguir con G-Golem Stoneborn G-Golem Crystal Heart Clockwork Knight Muy bien, esta es una carta que creo que es soporte para Earth Machine Muy bien Royal Strike Y por último Ruby Carbon Call 5, The Sky Vault Start Morphotronic Impact Return Doodle Beast Muy bien Stego Esta es una de las cartas yo creo que más curiosas que han sacado últimamente Pero la verdad es que el arte es bueno, o sea, a pesar de que solo es un dibujo todo chistoso Blackwing Blizzard de Fart North Y perfecto Vamos a continuar con G-Golem Rockhammer Rockhammer, perdón Topaz Tiger Bayu, el emblema del honor Muy bien, muy buen reprint Y nuevamente Diddy Crow Y por último Amazon Hot Spring Vamos a ver si también salen los art de esta carta Obviamente esta carta está censurada La versión japonesa es muy diferente Y bueno, vamos a ver también viene las impresiones de Chaos Chaos Valkyria Simón de Poison Wind También Emerald Tortoise Ruby Carbon Call nuevamente Y Crystal School Tenemos a Rainbow Bridge Otro de estos G-Golem Odd Ice Fantasma Dragon Muy bien Y tenemos el Círculo de las Siete Esferas También una carta muy buena Bueno, vamos a seguir con Dice Dungeon Todoroki Evil Twin Lila Muy bien Esta carta es muy buena La verdad es que también es de las que andábamos buscando Nuevamente Breeze Zephyr Y Vamos a continuar con Abrended Zavor Toolbox Odd Ice Persona Dragon Dragon Nails Dimension Dice Bueno Zenkong Heroic Call Y esta de G-Golem Dignified Triliton Otro Doodle Buck Nuevamente Este soporte Siroko G-Golem Pebble Dog Y perfecto Doodle Beast Tyran La verdad es que estas cartas Yo las quería conseguir Y pues bueno Ya las tenemos Dream Shark Y Course Reflection Doll Y tenemos nuevamente G-Golem Storborn Patchwork Perfecto Muy bien A ver si juntamos nuestro Set En Shuffle Perfecto Graham The Shining Star Y el Gato Amatista Tenemos nuevamente A Emberdator Toys Performapal Odd Ice Sear Ruby Carbon Cold Crystal Eagle Círculo Salaman Grey Y bueno Vamos a seguir Con Chaos Valkyria Otro Freakfur Patchwork Muy bien El Creador del Caos Perfecto Muy bien Nos salió esta carta Si recuerdan Hace mucho tiempo Uno de las primeras Cajas que abrimos Fue Toon Chaos Entonces Nos salió De Chaos Creator Y también nos salió El Black Luster Entonces vamos a ver Si esto se repite Amber Mammoth Bueno Tenemos otra vez A Todoroki 5 de Skybolt Chaos Space Perfecto Esta es una reimpresión Muy muy necesitada Y pues bueno Ya la tenemos aquí Black Wing Full Armor Master Muy bien Vamos a ver Que más Heroic Cold Dream Cicada Otro G Golem Dignified Trelitón Parece que este es como El relleno Y también tenemos La batalla De los Espíritus Durmiente Que la verdad Es que este es un arte Buenísimo Los estuve viendo Desde que hicieron La apertura Y tiene un arte Muy muy bueno Y por último Black Wing Vamos a seguir Con Topaz Tiger Otro Rainbow Bridge Borrelot Savage Dragon Muy bien También es una reimpresión Muy buena Y tenemos Solicitada Vamos a seguir Con otra vez Zenko Toon Harp Lady Y ya tenemos A la bestia de cristal Avanzada Cobalt Eagle Que también Muy muy buen arte Tenemos otro Emblema De los Plunder Patrol Nuevamente Tenemos a He Golem Pebble Dog Gadget Box Tenemos esta carta Super nostálgica Doom Kaiser Dragon Muy bien Aún recuerdo Cuando jugaba A la plaga Esparza Plaga Black Wing Full Armor Master Muy bien Tenemos a Dynatank Morphotronic Impact Return Y perfecto Esta es una carta Pues yo creo que De las De las Más buenas De al menos De las Bestias de cristal avanzado Que es Sapphire Pegasus Muy buena Odd Eye of Rebellion Dragon Y otro Edge Inchain Perfecto Vamos bien Con esta basecita De Y vamos a ver He Golem Crystal Heart Token Collector Bastantes pesadillas Cuando jugaba Sword Soul Fusion Destiny Muy bien Perfecto Muy buena La verdad Es que es un arte Buenísimo Y con estas Con esta rareza Se ve Buenísima Y bueno Tenemos también Mijutsu Y Dynabase La verdad es que Esa última carta Estuvo muy Muy buena Entonces tenemos A Sturborn Tenemos otra vez A Todoroki Evil Twin Kiss Kill Muy bien Esta es otra De las gemelas Toon Terror Muy bien Advanced Dark Muy bien Esta es Pues ahora sí Que el campo Que permite A las Advanced Crystal Beasts También está Otra vez Morphotronic La bestia de cristal De Topaz Tiger Aguel nuevamente Y la batalla De los Gravity Balance Muy bien Avandred Sobor Crystal Beasts Cobalt Eagle El círculo De las siete esferas Tenemos a Performapal Odisear Blackwing Sirocco De Dan Otro Bayou De emblema De el honor Crystal Skull Y Diddy Crow Blackwing Simons Toolbox Doom Kaiser Dragon Thunderbolt Y Amazon Hull Listo Pues tenemos Otra vez A Crystal Heard Advanced Dark Muy bien Otro creador Del caos Perfecto Doom Terror Y otra vez Las siete esferas Regine Dunharpy Lady El dios revivido Hades Muy buena Otra vez Una Dynabase Y el círculo Salamangre Tenemos otro Avendred Subvivor Die Stone El Invalid Dolmen Oily Cicada Y Amethyst Cat Tenemos Gadgetbox Frightful Patchwork Muy bien Otro Persona Dragon Dream Shark Muy bien Morphotronic Impact Return Advanced Dark Muy bien Selene Perfecto Esta carta También es buenísima Y esperemos que Esperemos que nos salga También su compañerita Nijutsu Y Cobalt Eagle Tenemos a Breath of the Spear Performa Pal Oda Isir El Topaz Tiger Muy bien Course Flexion Doll Y Amazon Hull Rajin nuevamente Token Collector Número 100 Número 1 Dragon Muy buena Carta Muy licicada Y empezamos Otro Token Collector G Golem Pebble Dog La Bestia de Cristal Avanzada Matista Muy licicada Ya nos Estamos Acercando Al final Robby Carbon Token Collor Amazon Hall Y Thunderbolt Tenemos Rainbow Bridge Heroic Call Nuevamente Una de las gemelas Lila Stone Hedge Y nuevamente Gadget Box Dreams Y Cada Fusion Destiny Perfecto Otra vez Muy bien Esta carta Nos Nos está buscando Bastante Nijutsu Y Dynabase Vamos con Raijin G Golem Blackbeard The Plunder Patrol Muy bien Esta carta También es Me parece Que una reimpresión Bastante buena Odais Rebellion Dragon Y Simón Toolbox Odais Persona Dragon Full Armor Master Muy bien Y Tenemos A Ghost Reflection Doll Tenemos Crystal Heart Token Collector Chaos Space Muy bien Muy bien El emblema De los Plunder Patrol Y Stone Hedge Dynatank Muy bien Morphotronic Impact Proton La Bestia De Cristal Amber Momot Lily Cicada Y Chaos Eric Cole Dream Cicada Ok No es No es Este Access Code Pero bueno Vamos a ver Está Todoroki Nuevamente Senkos De Sky Vault Start Perfecto Esta cajita Estuvo Súper bien Nos salió El Creador del Chaos Y Black Luster Soldier Muy bien La última vez Vendí esta carta Y la verdad Me arrepentí Bastante Es un arte Buenísimo Es una carta Muy nostálgica Al menos para mí Entonces esta Se va Directo A la colección Tenemos a Grand The Shining Star Vamos a seguir Con Chaos Valkyria Patchwork Muy bien Artemis Dream Shark Curse Reflexion Door Y vamos a ver Emerald Tortoise Odd Eye Sear Y Terminamos Con Numerón Dragon Y pues bueno Vamos a comenzar Este Esta Vamos a empezar El resumen Pues en realidad Con las cartas Pues más relevantes Al menos para mí Y pues bueno Vamos a empezar Con estos Bestias Doodle Que nos salieron Ambas Tanto el Tyrano Como el Stego Por supuesto También Todo lo que tiene Que ver con los cerros Por ejemplo En Shuffle Las dos copias De Fusion Destiny Muy buenas La verdad También Slim Que esta no la teníamos Y pues por supuesto Del tema De Chaos Y de Un Chaos Todo lo que venía En esa cajita Pues nos salió Black Luster Soldier Muy buena carta También el creador Del Chaos Nos salió Dos veces Y pues Esta magia También muy buscada Para esta estrategia Chaos Space Y pues también Nos salieron Las gemelas Dos azules Y una rojita Que tal vez Usemos con nuestra Baraja Sprite A continuación Te voy a poner El Top 5 Según el precio También El total Del precio De las metalizadas En comparación Con lo que nos Asustaron Las cajitas Y pues también El resultado Del checklist De lo que veníamos Buscando Y vamos a pasar A la favorita Que en esta ocasión Va a ser El Toon Black Luster Soldier Que para mí Es una carta Muy nostálgica Y con este arte Muy muy bueno Si te gustó el video Considera suscribirte Ya que se vienen Unos tops Muy buenos De todos los productos Que salieron En el año Hasta el próximo Yugi Unbox ¡Suscríbete al canal!